Las víctimas de violencia de género verán reforzada su atención integral gracias a la coordinación entre los profesionales sanitarios y sociales. Los responsables de ambas consejerías han presentado una guía clínica de actuación sanitaria ante la violencia de género. Esta guía pretende ayudar en la detección y dota a los profesionales de un protocolo de actuación ante los casos en los que se detecten malos tratos. Desde los servicios de urgencia, tanto hospitalarios como de centros de salud, los facultativos podrán derivar de forma directa a los centros de emergencia a las mujeres víctimas de violencia de género y, en su caso, a cualquier persona bajo su dependencia. Además, que se contemplan las víctimas de agresiones sexuales como víctimas de violencia de género de acuerdo con el concepto amplio de violencia de género que recoge la ley. Por lo tanto, las víctimas de agresiones sexuales se seguirán las pautas y los instrumentos que contempla la propia guía. Para lograr el objetivo de violencia cero es muy importante la prevención y la detección precoz. La guía incorpora instrumentos para hacer posible esa detección precoz. Y hace una recomendación y es la de la pregunta universal, la investigación universal a todas las mujeres mayores de 14 años que contactan con el sistema público de salud, la averiguación, la interrogación, la pregunta que nos permita concluir o no si existen riesgos, sospechas, síntomas, indicios de posibles malos tratos. Otra de las novedades que recoge esta guía es la posibilidad de derivar a los agresores al programa FENIS con el objetivo de disminuir o contener sus conductas hacia la mujer. Gracias. Gracias.